Temen por la aprobación en la Asamblea Departamental la Ley de Recursos Adicionales. Esta ley afectaría a criterios de diversos sectores en salud en la asignación presupuestaria. El gerente del Hospital de Tercer Nivel Chiquisaca advierte que no se podría poner en funcionamiento este nosocomio por falta de recursos para pagar sueldos comprometidos por la Gobernación para el Personal Asignado. El hecho de destruir el 50% de ingresos de las regalías hace que al tema que me compete el Hospital de Tercer Nivel de Chiquisaca se ponga en riesgo en su fase de marcha. Lamentablemente para poder arrancar el trabajo se necesita alrededor de 18 millones de bolivianos. Como ustedes verán es un monto considerable, es un monto que se tiene que recurrir al ingreso de las regalías para poder iniciar el trabajo. Si bien es un proyecto de llave en mano, pero esto no implica que va a estar una ambulancia. El costo de una ambulancia aproximada es de 2 millones de bolivianos. El equipamiento de punta nos hace pensar en que tenemos que prever el tema de mantenimiento, tecnología de equipos como el tomógrafo y todo lo que conlleva el equipamiento de quirófano y demás dependencias. Que salud no solamente es equipamiento, salud es dotación de recursos humanos. Pareciera que la pandemia no nos ha enseñado nada y que pensamos que simplemente es decir, bueno, que los hospitales sigan trabajando. Están todos los colegas acá, está el director del Hospital Santa Barba, el director del Hospital del ICO, que todos tienen necesidades, que lamentablemente no han sido atendidas por temas como estos inherentes a tratar de sacar proyectos de ley o normativas que reencauzan los recursos económicos financieros que necesitan los hospitales en este momento.